Vamos a comer chicas, otra vez vamos a comer alcachofas, alcachofas, porque dice Víctor que tiene más propiedades que Peña Nieto y pues yo le quiero ganar a Peña Nieto, quiero comer todos los días para tener más propiedades que él miren, en mi video me estuvieron diciendo que no lo debo de poner nada porque pierde las propiedades y pues a mí no me gusta perder, entonces ahora no le voy a poner nada además me lo voy a comer así, sola y está bien rica y aparte ahorita me voy a tomar un vaso de agua donde se coció porque dice que eso te ayuda mucho con la bajada de peso y eso verdad, entonces es muy bueno y mucha gente me dijo no, no hubieras tirado el agua, entonces ya no la tire, ahora la tengo ahí al ratito que se enfríe un poco ya me voy a tomar un gran vasote todas las chicas que no lo han probado yo se los recomiendo, la verdad yo como les digo no lo había comido, ese día que lo probé, me encantó y ahora lo estoy comiendo otra vez se come todo esto verdad, lo tiernito que tiene adentro y al final tiene como un sombrerito aquí, unos pelitos, le quitas los pelitos y te comes todo esto si está caliente todavía y está bien bueno, de verdad, bien bueno bien bueno que está, prueban las chicas yo nada más lo hago hervido, no le pongo nada, no le pongo nada, ni sal, ni cebolla, nada nada más hervido tarda una hora en cocerse y no lo han probado yo se los recomiendo que gordito ya después de esto yo ya no voy a comer tortilla porque la verdad te llena mucho aparte de eso te llena bastante no voy a comer tortilla pero voy a comer arroz con huevos con mucha mucha salsa porque esta salsa se ve negrita se ve negrita porque es de chile morita con chile de árbol para que picara y así esto es lo que voy a comer hoy seguimos comiendo mira llegamos a la parte interesante es aquí donde vamos a destapar donde están los pelitos los pelitos miren vamos a quitarle todo esto porque pues esto no te lo puedes comer porque si te lo comes te puede agarrar la garganta según yo lo quitas lo quitas y va a quedar esto es como como el girasol como que tiene sus semillas allí y los sacas ven los sacas los sacas y ya queda esto huequito y así tú quieres le puedes poner mayonesa lo que tú quieras lo puedes comer sabe muy bueno y también te puedes comerlo de adentro lo que tiene acá miren le vamos a le abrimos aquí miren y está como tierno y también eso yo me lo como y es como un gel mira y sabe dulce como a camote y a mí me encanta el camote no es cierto